Porque tan sola, si tú a mi lado vas a tener el que más te adora Dime por qué tan sola, sola, tan sola, sola, si yo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora, cuidado de más soy tuyo Así miro que tú quieras mirar, tengo un sentimiento muy grande Casi tengo toda la entera, y por mí no estás soltera Te quiero una mirada, me da que no va, y así no puedo Te entrego y le digo a tu cama, está mal, me da que no va, y así no puedo Te entrego y le digo a tu cama, está mal, me da que no va, y así no puedo Te entrego y le digo a tu cama, está mal, me da que no va, y así no puedo Cuando tú me miras, yo te miro y me muero A ver, te quiero como yo te quiero, a ver, dime cómo te puedo ver Porque sin descanso me llevan al cielo Mis canciones con amor sincero, seré tus horas al amanecer Y vuelvo y te encontré 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 Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola Solta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola Siento a mi tanto, vas a tener el que más te adora Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te puede como puedo ver Porque sin descanso me llevan al cielo Daré canciones con amor sincero, seré tus horas al amanecer Y vuelvo y te encontré 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 La gente que quiere seguir hasta las seis de la mañana Levante las manos arriba un poquito Quiere aguantar hasta las seis de la mañana Hasta el amanecer ¿Ustedes están seguros que aguantan a las 6? Bueno, aprovechen a bailar ¿Ok? Oye, para todos los cristianos, ¿ok? A ver, todo el mundo con la manita arriba Necesito que me levante la manita arriba